No tengas miedo a la verdad No tengas miedo a volver a empezar No, no, dale alas a tu imaginación Y verás que es mejor No podrás llegar a ser todo lo que quieras No tengas miedo al que dirás Oh, no, que no puedes que ya no des más No hay nada que no puedas alcanzar Si Dios contigo está Podrás llegar a ser todo lo que quieras Deja tus sueños volar Nada es imposible sin tu deseo de llegar Dale alas a la libertad Quizás doctor, tal vez un juez Un maestro de la fe Yo no sé cómo serán los sueños De tu corazón Solo déjate llevar Por su mano de amor Deja tus sueños volar Nada es imposible sin tu deseo de llegar Dale alas a la libertad Dale alas a la libertad Cuando sepas que tus sueños se van Se pierden en la oscuridad No tengas miedo No tengas miedo Es hora de volver a empezar Y darte otra oportunidad No lo pienses más Deja tus sueños volar Si tu deseo es llegar Si tu deseo es llegar Dale alas a la libertad Deja tus sueños volar Nada es imposible Si tu deseo es llegar Dale alas a la libertad Dale alas a la libertad No tengas miedo Si tu deseo es llegar Dale alas a la libertad Dale alas a la libertad ¡Suscríbete al canal!